Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso No guardes más silencio, comienza a la copena No guardes más silencio, comienza a la copena No guardes más silencio, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso No guardes más silencio, comienza a la copena No guardes más silencio, comienza a la copena No guardes más silencio, comienza a la copena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Más bailado nada Jura que viví ya tres horas Baila ¿Quieres sentar? Este cabrón se pregunta con la mira del otro Oye, ahí traigo mi silla, ¿eh?